En este video le vamos a compartir cómo hacer un análisis de datos preliminar utilizando Excel, que es parte entonces de una colección de videos en donde estaremos platicando sobre cómo hacer análisis de datos en Excel con más profundidad. Este conjunto de datos que tenemos en pantalla ya lo hemos utilizado para algunos ejemplos anteriores y continuaremos utilizándolo para tener un hilo conductor y para que usted pueda ver varios grupos en una colección conforme pueda visitarnos en nuestro sitio web www.blackberrycross.com. Bien, los datos que tenemos en pantalla, como verá, son el turno, máquina y diámetro. Estamos analizando o queremos empezar a analizar el diámetro de un producto que es fabricado en determinada máquina, en determinado turno. Bien, en este caso notamos que nuestros datos van a necesitar un poquitito de tratamiento y este truco que voy a hacer, recuerde que usted lo puede encontrar en otro video previo. Y acá no lo voy a detallar con todo el tiempo porque ya hemos grabado un video anterior al respecto. Pero es importante que usted pueda consultar los hipervínculos que acompañen a este video para que vea cómo fue que yo logré completar la columna turno con todos los datos que se necesitan. ¿Y por qué esto es importante? Yo voy a retroceder y no voy a hacer nada de eso que usted acaba de ver, que hice súper rápido. Pero lo que voy a hacer es hacer esto. Voy a dar control E para seleccionar la tabla de datos que me interesa y ahora voy a ir a inicio en Excel y voy a seleccionar analizar datos. En las nuevas versiones de Microsoft Excel, Microsoft ha trabajado mucho en crear estas vistas asistidas para análisis de datos. Son una gran, gran ayuda, una gran ventaja en Microsoft Excel y probablemente seguirán mejorando con los años, con nuevas versiones. Pero note algo. Cuando yo oprimo a analizar datos, Microsoft me sugiere, Excel me sugiere varias opciones, las cuales son muy útiles. Por ejemplo, analizar el diámetro por turno y máquina. Eso es muy interesante. Una gráfica de barras de las diferentes nueve máquinas que tengo. Una gráfica por turno. Pero hay algunos problemas en mis datos. Por eso fue que yo hice el truco ahora. Estos datos en blanco no son datos en blanco. Lo que pasa es que por la forma en que alguien nos tabuló, Excel los entiende como datos en blanco. Sí, yo sé que usted los puede entender fácilmente, pero Excel está interpretando que eso es un tipo de dato. Entonces, de nuevo, lo que hay que hacer primero es corregir ese... Ya podemos llamar error. Quizás es un error por omisión. Bueno, ¿por qué? Porque sobreentendemos o asumimos que, como yo lo puedo entender, para todo trámite, para todo cálico en el Excel, se va a entender. Y eso, como ya vieron, no necesariamente es válido. Así que listo, ya lo corregí. Recuerde, usted puede ver este truco en otros videos que hemos grabado anteriormente y que encuentro en nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web. De nuevo, marco la tabla. Inicio a analizar datos. Y ahora ya he eliminado esto de los datos faltantes. Ahora tengo la máquina C, la máquina A y la máquina B, por máquina también, por turno, por máquina. Acá la tengo sin etiquetas de salida, las etiquetas de salida que se van a colocar. Esto me parece muy bueno. Yo podría insertar esta tabla dinámica. Me parece una muy buena opción. También podría insertar este gráfico. ¿Qué le parece si insertamos la tabla dinámica? Si insertamos esta tabla dinámica, verá que rápidamente podemos empezar a entender información acerca de que en el turno C, donde parece ser que en este momento solo se está usando la máquina K, se tiene un diámetro promedio. Podríamos decir que es un diámetro promedio. ¿De dónde sale el 41? No, es la suma. En este caso, hay que entender que hay que revisar cuál es el dato que nos está entregando la tabla dinámica. Pero de todas maneras, es una medida ya de variación. En cierta forma, la suma siempre es una medida de variación, porque nos ayuda a entender, en el caso de un producto como el diámetro, que debe tener un diámetro estándar, se supone, entre más diámetro yo tengo, suponiendo que produzca la misma cantidad de unidades por parte, pues quizás estamos teniendo problemas de variabilidad. De momento la máquina C está entregando más diámetro, la máquina A intermedio y la B menos. Y note que afortunadamente la tabla dinámica ya lo muestra ordenado, sin embargo, obviamente usted sabe que usted puede ya con estas funciones de etiquetas de la fila y de los comandos de ordenar, puede acomodar los datos. Ahora, note que no pierdo la información de analizar datos por acá, es decir, insertando información. Puedo insertar esta gráfica. Obviamente, quizás luego pueda acomodar todo en un solo reporte, pero note que ya si yo no tengo mucha experiencia haciendo análisis de datos, de repente ya puedo venir y decir, ok, voy a ponerlo acá en la sugerencia y lo voy a acomodar para que mis jefes, mis compañeras y compañeros puedan ver más o menos cómo se está observando esto. Veo las nueve máquinas, el diámetro que está registrando cada uno. Si quiero verlo solo por turno o una gráfica de otro tipo, pero también me da más opciones. ¿Qué es esta de una gráfica horizontalizada? Se puede hacer muchísimo con estas sugerencias de Excel, ¿no cree? Y viene ya predeterminado en su software. No tiene usted que hacer mayor cosa. Ahora, si en algunos casos usted se pregunta si este análisis que estamos haciendo es lo mismo que una función o un paquete complementario que trae Excel, no necesariamente lo mismo. De ese paquete que estoy hablando, normalmente aparece en la sección de datos y se llama análisis de datos. Se ve de esta manera. Y le estaremos platicando en otro video, ¿no? Hoy estamos hablando, recuerde, de el que aparece en inicio, en la sección de análisis, análisis, que nos da sugerencias de análisis y que esperamos le sea de mucha utilidad y que lo pueda emplear en sus próximos análisis. Continúe con nosotros. Recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com y nuestro sitio web encontrará información como esta y mucha más, en nuestro blog. Probablemente tenemos asociaciones a estos videos desde otros ángulos para combinarnos con otro software. Y claro, muchos de estos videos probablemente usted los ha encontrado o los puede encontrar más rápidamente en nuestro canal de YouTube, en donde siempre estamos publicando nuevo contenido para poder mantenernos en comunicación. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.